¿Qué es el Día de la Mujer? En bailar el próximo domingo, el día 19 de marzo, a las 17 horas, de que todas las mujeres participen de un baile de zumba. Las profes que nos van a dictar la clase va a consistir en una hora, son Adriana, Lucy, Gaby y Milo. Bueno, la idea es que participen todas, que bailen con su canasta, con la banqueta, que inviten a la familia. Y aquellas mujeres que participen del baile de zumba van a participar del sorteo de una moto cero kilómetro. El cupón se va a entregar en el mismo día y el mismo día se va a realizar el evento. Van a haber sorteos, sorteos en vivo y bueno, y el sorteo de la moto. Así que invitamos a todas las mujeres sanrafaelinas, acuérdense, el día 19, el domingo 19 de marzo, a las 17 horas, en el predio ubicado detrás del anfiteatro Chacho Santa Cruz. Saludar en este mes a todas las mujeres de San Rafael, saludar a todas las personas que hacen que la vida de los hombres sea distinta y que realmente felicitarlas por todo el trabajo que desarrollan día a día. Es por eso que el Partido Radical quiere estar presente, quiere estar presente en una actividad importante para este domingo, en el cual queremos festejarle su día. De más está decir que se están desarrollando varias actividades y que queremos durante todo el mes de marzo desarrollar dichas actividades para festejar y para poder promover el cuidado y el amor hacia las mujeres.